Novena a la Virgen de Lourdes, día 2. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración preparatoria para todos los días Oh María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes, deseando hacer esta novena con la mayor devoción de mi alma, y responder al llamado que en persona de la humilde Bernardita has hecho a todos tus hijos, me postro a tus pies para escuchar con atención tu voz, exponerte mis necesidades, y solicitar tus amorosos cuidados. No me deseches, Madre mía, a pesar de mi indignidad, atiende únicamente el arrepentimiento que tengo por haber afligido tu maternal corazón, y renovado la pasión de tu amado Hijo, acude en mi ayuda durante esta santa novena, en la cual me propongo purificar mi alma, y conseguir por tu intercesión, el favor especial que solicito de la Divina Majestad, y dar gracias a la misma por todos los beneficios recibidos, y especialmente por el que es motivo de estos obsequios. Amén. Meditación Uno de los documentos más importantes de la vida cristiana es la práctica de la oración. Ella es el medio ordinario que Dios ha puesto en manos del hombre para conseguir el remedio de todas sus necesidades. Sube al cielo nuestra oración, y baja sobre nosotros la divina compasión y misericordia, en forma de mil favores y gracias soberanas. No hay cosa que así purifique de ignorancias el entendimiento, y de efectos desordenados el corazón como la oración, la cual inflama a éste con el fuego del divino amor, y llena a aquel de divina claridad y luz celestial. Es agua de bendición cuyo riego hace rebedecer y florecer las plantas de los buenos deseos, y lava nuestras almas de las pasiones que tiene el corazón. Oremos, dijo Bernadita, y pasemos el rosario. Oremos también nosotros como ella, y seamos constantes en la oración, pues sólo así podremos vernos libres de los lazos y acechanzas que continuamente nos está armando nuestro infernal enemigo. Oremos sin intermisión, como nos lo aconseja el apóstol, y oremos con fervor, porque los tiempos en que vivimos son malos, y la tempestad arrecia por momentos, y sólo con la oración podemos salir ilesos de entre tantos peligros a que estamos expuestos. Medítese sobre lo leído, y pida a cada uno la gracia que desea alcanzar por medio de esta novena. Segundo día Que miráis esta hermosa devoción, y cuánto os place que vuestros siervos os honren e invoquen con ella. Así lo haré, señora. Y desde hoy me propongo no pasar día alguno sin rezar una parte al menos del Santo Rosario. Os ruego me mantengáis constante en este mi propósito, y que lo reces siempre con fervor y devoción. Os saludo ahora con las siguientes Avemarías y deprecaciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Oración de San Bernardo, acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza a vos, también acudo, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, escuchadlas, y dignaos acogerlas benignamente. Amén. Oración final. Inmaculada Señora y Madre mía, por el grande amor que mostrasteis a los hombres, dignándote aparecer en una tosca gruta, e instruir a la joven y dichosa Bernardita, os ruego que me hagáis merced de alegrar mi corazón con vuestras influencias soberanas. Y así, Señora, como hicisteis brotar en la gruta de Lourdes, aquel manantial riquísimo de cristalinas y saludables aguas, para remedio del cuerpo, derramad sobre mi pobre alma las dulcísimas y fértiles aguas de la gracia, que apaguen mi sed por las cosas de la tierra, y limpien mi espíritu, para que sea digno de los goces purísimos del cielo. Amén.